Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, no hallarás tu recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagan un pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que te miras, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido alegado, donde ya tu recuerdo bañé. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre llocamos, batas de agua que el sol despecó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de ti te lo doy, pero yo te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me digas, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado, un arroyo de olvido alegado, donde ya tu recuerdo ahógale.